Como bien lo sabemos, el objetivo de un ingeniero mecatrónico es mejorar procesos automatizados a través del diseño, todo esto con el fin de cada vez hacer más fácil la vida del ser humano. Con este proyecto buscamos esto, pues en la industria automotriz, más concretamente en el sector del montañantas, hay un proceso largo y complicado para las personas. Con este proyecto buscamos facilitar y agilizar este proceso para montañanta, pues se tratará de cambiar la llanta en un menor tiempo posible y además de esto se tratará de que el trabajo sea un poco más fácil para la persona encargada de hacer este procedimiento. La función de este robot es retirar, incrustar y mover la llanta, todo gracias a un brazo hidráulico conformado a amortiguador que tiene una especie de mano conformada por ganchos. Todo esto para permitirle al robot un mejor agarro a la llanta y no tener peligro de que la llanta se caiga. Los materiales que se necesitarían para que este proyecto sea una realidad serían Tren de rodaje de tipo 1, que eso está conformado por la correa, ruedas guías, eslabones y rodillos. Esto con el fin de que el robot se pueda movilizar sobre cualquier superficie. Otro de los materiales que necesitaríamos para que este proyecto sea una realidad serían las bombonas, pues las usaríamos como suspensión, todo esto con el fin de que el robot tenga una especie de amortiguación y además de esto, estas bombonas como son de aire se pueden graduar, todo esto con el fin de que el robot se pueda levantar o bajar un poco a la hora de retirar o poner la llanta. Otro de los materiales que necesitaríamos sería un brazo hidráulico tipo amortiguador. ¿Por qué tipo amortiguador? Esto con el fin de o alargar o encoger el brazo y además de esto, encogerlo para cuando no se esté usando el robot no sea algo estorboso. Ganchos. Quizá los ganchos sean uno de los materiales más importantes a la hora de tener este robot, ya que su función es agarrar la llanta. Esto nos facilita y nos ayuda demasiado a la hora de retirar la llanta, poner la llanta, mover la llanta o incluso solamente sostener la llanta. Páneles solares. Incluimos los paneles solares en este robot con la simple finalidad de ya de una vez por todas olvidarnos de los tipos de carga por cable o por batería. Y para finalizar, y no menos importante, el último material es una caja ya sea de pasta o preferiblemente de acero. Todo esto para poder unir nuestras piezas y tener el robot compacto. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se controla este robot? ¿Si por sensores o por qué otro método? Y es muy sencillo. Nosotros decidimos que el método de manejar este robot sea por control remoto, ya que con esto se le brinda una mayor facilidad de movilidad y también para que el dueño o el que lo esté manejando lo pueda manejar a su gusto. El control remoto contiene simplemente cuatro botones. A su mano izquierda tiene una especie de joystick que con este se puede mover libremente y muy fácil el robot. A su mano derecha tiene una especie de palanca con la cual se puede graduar el aire de las bombonas, ya que con esto lo podemos subir o bajar el robot. En el centro tiene dos botones. A su mano izquierda tiene un botón que es el de alargar o encoger el brazo hidráulico y a su mano derecha tiene un botón que es con el que el brazo hidráulico cierra sus ganchos y con esto agar la llanta. Ya para finalizar, concluimos con que este proyecto ayuda y mejora notablemente la industria automotriz, ya que con esto, como lo mencionamos anteriormente, reduce notablemente los tiempos a la hora de cambiar la llanta. Además de esto, facilita el proceso y se hace con una mayor efectividad. Gracias. 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 Gracias.